El Guandaman Corre Mores, ¡corre! Black Spoon Black Spoon Black Spoon Black Spoon . 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 No se mueve, no se mueve. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡What?! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mi mente superior a los que más! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Wabbo! ¡He he! ¡He he! ¡He! ¡Y! ¡Eto pasado! ¡Y! ¡Gracias! 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 Me parece que este chico sea muy listo. ¡Muérdense! ¡Corre, boys! ¡Corre!